Es lamentable la verdad la situación que ocurrió y que aún los pobladores de Patás están atravesando y toda la región la libertad, porque si bien es cierto, se supo el deceso de nueve personas, dos de ellos obreros y siete vigilantes después de este atentado en la empresa minera La Poderosa en Patás, y también quince heridos que dejó este, bueno, la verdad, masacre porque fueron gran cantidad de personas sujetos que ingresaron o intentaron supuestamente llevarse parte del mineral y en este enfrentamiento con personal de seguridad de La Poderosa habría dejado este número de fallecidos. Hoy hemos tratado incluso de comunicarnos con algunos familiares que por cierto ya están en nuestra ciudad de Trujillo, tanto algunos pidiendo información en la clínica San Pablo, porque algunos de los heridos fueron trasladados desde el día de ayer aquí hasta la ciudad de la Eterna Primavera, pero por cierto que ellos estaban muy indignados por lo ocurrido e incluso algunos aún estaban tratando de comunicarse con los representantes de la mina La Poderosa para que puedan también recibir el apoyo. E incluso en la morgue también el día de ayer llegaron ya algunos cadáveres aquí a nuestra provincia de Trujillo, pero los familiares no decidieron brindar ninguna manifestación. Lo que ocurre aquí es que después de este número de fallecidos, el presidente de las rondas campesinas de Patás, Santos Quispe, ha señalado que no serían nueve, sino diez. La cantidad de ataúdes que ellos lograron observar en su momento en la provincia de Patás, pues incrementaría el número de fallecidos. E incluso el día de ayer en horas de la noche también aparentemente uno de los heridos habría empeorado su situación de salud. Sin embargo, nosotros hemos tenido la visita en las últimas horas del ministro del interior aquí en nuestra ciudad de Trujillo, por cierto, que ha brindado las condolencias a los familiares de las víctimas y específicamente ha señalado que un fuerte contingente policial ya está en la zona y que ello va a traer consigo un cambio total, radical en la provincia de Patás en lo que respecta después de este masacre que se ha registrado en horas de la madrugada. Sin embargo, la ciudadanía aquí desde Trujillo, porque tienen también familiares en Patás, exigen acciones rápidas. Lo triste es que después de la llegada incluso del ministro del interior en nuestra ciudad de Trujillo con las condolencias que brindó a los familiares, aquí se produjeron también algunos hechos delictivos, también algunos crímenes, pero lo que el ministro del interior aseguró e incluso dio las garantías que después de este fuerte contingente que asistió hasta Vijus en Patás, habría realmente un cambio radical y que las familias van a poder incluso observar. En este momento el contingente policial incluso está distribuido en diferentes zonas de Patás y están tratando también de reforzar todas las acciones para disminuir sobre todo el tema de un nuevo atentado. Aún todavía no hay una cifra exacta de la cantidad de heridos y fallecidos, a pesar incluso que las autoridades, aquí el gobierno regional, local, en Patás, también se han pronunciado con los nuevos registros que los familiares incluso han estado intentando solicitar porque hay algunas personas que trabajaban en esta mina y que por cierto se desconocía por varias horas cuál era su estado real después del atentado porque ni siquiera tampoco hubo una comunicación directa con la familia preocupados porque no hay todavía la identidad de aproximadamente cinco heridos, se desconoce totalmente y con lo que respecta a la cifra de fallecidos pues habría incrementado ya en las últimas horas probablemente hasta 11. Se supo, como repito, en las últimas horas de un poblador del lugar, un vigilante, que también estuvo bastante grave, pero con las últimas declaraciones del presidente de las rondas de Patás pues serían 10 y no fallecidos. Ayer intentamos nuevamente conversar con el ministro del Interior para que oficialmente se diga la cifra real de las víctimas después de este atentado. Sin embargo, él solo manifestó el cambio que va a dar con este nuevo contingente policial y las condolencias a la familia, que en este momento algunos están en la clínica San Pablo, repito, de nuestra ciudad de Trujillo, intentando incluso pedir información y esperando también que su pariente pueda recuperarse lo antes posible porque sabemos pues que son quemaduras incluso de segundo grado. Hay pacientes que estaban, el día de ayer se reportaba en UCI, pero hasta el momento todavía la situación incluso con brindar la información desde la clínica y desde la misma empresa, La Poderosa, es bastante limitada. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana, informó Anabel Santos a través de los 103.3 de la FM. exitosa, La Bosque Integral Perú.